Hola a todos, yo soy Valentina y bienvenida una vez más a mi canal. Bueno, bueno, como ya pudieron ver el día de hoy, va a ser un video sobre preguntas y mis respuestas, evidentemente. Decidí sentarme porque así es como más cercano. Así que eso. Quiero decirles que estas preguntas que vamos a... Ah, esta es una de las razones por las que quería sentarme porque puedo subir mi pierna y estar mucho más cómoda. Bueno, primero quiero decirles que estas preguntas no son algo que yo haya como hecho que la gente me pregunte, sino más bien son como un grupo de preguntas que ya existen, que me aparecieron por Facebook y la verdad me pareció como interesante responderlas. Leí solo dos preguntas, así que las respuestas y las reacciones van a ser 100% honestas en este video. Ok, mi papá estaba quedando, pero te voy a dejar pasar. Antes de empezar este video, como siempre los dejo indicadísimos a que se suscriban a mi canal y a que me sigan en mi Instagram. ¡No! Ok, pedimos prestado el teléfono a Marcelo porque es mío, nos estoy ocupando para grabar este video. Ok, ni siquiera sé cuántas preguntas son. Son... No son. Bueno, vamos a comenzar. Pregunta 1. Bueno, va a ser la única pregunta que diga realmente porque el resto no tiene el número, entonces no me voy a acordar en cuál vamos. Dice así. ¿Qué fue lo último que bebiste? Me encantaría decir que fue sangría, pero no. Fue agua con hielo. Siguiente. ¿Dónde se tomó tu foto de perfil? Bueno, voy a hacerlo con la foto de YouTube. No recuerdo quién es. La voy a buscar. Ok, la tengo. Esta foto la tomé un día en donde estaba muy maquillada porque estábamos haciendo fotos para la tienda de una amiga de joyería chilena. 100% hecha a mano. Bueno, esa foto fue tomada ese día en una sesión de fotos para la tienda. ¿Qué fue lo último que bebiste? Siguiente pregunta. ¿Cuál es el peor dolor corporal? Yo diría sí. No. Ya, es que me acordé de dos cosas. Los dos dolores más grandes que yo tenía en mi vida fue uno cuando me dio como una gastroenteritis hace como 5 años atrás, que fue lo más terrible que me ha dado como en el estómago, como de dolor de estómago. No podía dormir, no podía comer, no podía tomar agua, no podía hacer nada. Y lo segundo es cuando me quemé la pierna con agua hirviendo. Creo que honestamente no sabría decidirme entre los dos dolores porque ambos me doleron demasiado. Siguiente pregunta. Dice así. ¿Lugar favorito al que has viajado? Creo que me gustó mucho el viaje a Los Ángeles. También hay un lugar en el sur de Chile que a mí me encanta, que ya no existe como tal. Que son unas cabañas a las que yo con mi familia íbamos a vacacionar cuando yo era más pequeña. Y eran súper especiales porque íbamos todos los años, era como una tradición. Queda cerca de Cañete, en el lago La Narva. Creo que esos dos lugares son los lugares que volvería a repetir como un viaje. Siguiente pregunta. Dice así. ¿Qué tan tarde te dormiste anoche? Tarde. Sí, muy tarde. Creo que me dormí como a las 4. Como que comimos, vimos una película. Después como que me quedé en el teléfono un montón de rato, como que no podía soltarlo. No sigan mi ejemplo. Acuéstense temprano. Siguiente. Si pudieras ir a cualquier lugar del mundo, ¿dónde estarías paseando? En Bali. Me encantaría ir a Bali. Ya lo que he dicho antes en otro video es que nunca he viajado allí. Y me gustaría viajar mucho. Y si pudiera hacerlo, claramente sería ese lugar. Ok, siguiente. ¿Qué coleccionas? Creo que yo no colecciono nada. Ah, sí. Qué vergüenza porque esto no es como algo que se coleccione. Yo más bien lo calificaría como acumuladora. Son literalmente potes. Sí, potes. Potes para almuerzos, para colaciones, para cosas como que tengo infinitos. ¿Cuál es la siguiente? ¿Dónde está? ¿Cuál fue la primera película que recuerdas haber visto en los cincos? Fue buscando a Nemo. En Puerto Amán. En el único cine que hay en Puerto Amán. Claramente como con mis papás y mi hermano chico. Lo recuerdo mucho como primera experiencia de película como en tamaño gigante. Momento importante de mi vida. La siguiente dice así. ¿Chicken little o Nemo? Ah, no. Esa es una respuesta. Ok, esto delató. Evidentemente que estas preguntas las saqué de una captura que encontré en Facebook de alguien. Entonces, estaba leyendo la respuesta a esa pregunta de esa persona. No, la pregunta siguiente. Ok, voy. ¿Cuándo pones tu árbol de Navidad? Yo lo pongo antes. Sí, soy como impaciente. Lo pongo como en noviembre yo creo. Como a principio de noviembre. Lo tengo puesto mucho tiempo antes. Y lo dejo mucho tiempo después. Creo que lo he dejado hasta como enero completo. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? No me acuerdo. No fue hace tanto. Ah, fue como hoy. Viendo un capítulo de una serie que me gusta mucho. Que ya había visto y ya sabía lo que pasaba. Pero me puse a ir al igual porque yo soy así. Siguiente. ¿Quién tomó tu foto de perfil? Yo era una selfie. ¿Cuál es tu estación favorita? Ya, aquí me voy a tirar a mucha gente encima. Porque mi estación favorita es la que está rodeada de frío. Sí, me encanta el invierno más que el verano. Porque me gusta la sensación como de estar en casa como calentita. ¿Quién es la última persona de la que tomaste una foto? Si no me cuento a mí, porque la última foto es mía. Creo que es de el Marcelo. ¿Por qué digo creo? Si es la única persona con la que he estado en esta cuarentena. Obvio que es una foto de él. Ok, siguiente. Si pudieras tener otro trabajo, ¿cuál sería? ¿Otro? A ver. Uno, no tengo trabajo. Y si tuviera un trabajo relacionado a lo que yo estudié. Me encantaría estar bailando como intérprete en alguna compañía en el extranjero. ¿Qué estás perdiendo en este momento? ¿Qué estoy perdiendo? ¿Se parte de una compañía extranjera? No sé. Estoy perdiendo mi título. Eso estoy perdiendo porque aún no me titulo. Debería haberme titulado hace como mil meses. No, ya hace como seis. Eso estoy perdiendo. Mi título. Si pudieras hablar con alguien en este momento que haya fallecido, ¿quién sería? Yo creo que con mi abuelo. Él falleció cuando yo era muy pequeña. Entonces no tengo recuerdos. Yo de haber estado como con él. Como recordar su rostro. Como era. Como era su voz. Como se movía. Entonces sí. Yo creo que esa sería una de las personas con las que yo tendría una conversación. ¿Eres una buena influencia? No, no sé. Te digan ustedes. ¿Según yo? ¿Sabes qué? Según yo sí. Soy una buena influencia. Porque desde chiquitita. Cuando mi compañera, mi amiga se juntaban conmigo. Sus mamás decían que yo era muy ordenada y que aprendieran de mí. Hasta el día de hoy lo sigo siendo. Muy ordenada y muy organizada. Y muy simpática también. Dato freak. En un campamento una vez salí mi simpatía. Ok, ok. Ya no quedan tantas. Así que me voy a concentrar. Porque siento que cada vez que respondo a una me estoy yendo como... La voz. ¿Qué? ¿Qué es esta pregunta? ¿La piña pertenece a la pizza? No. En verdad no sé. Bueno, para mí no. No soy de las personas que les gusta mezclar como lo salado con lo dulce. Las cosas agridulces. No, 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 no. Tienes el control remoto. ¿Qué estás mirando? Yo estaría mirando a esta hora las noticias. ¡Qué fome! Pero sí. Es que es la hora de las noticias y yo las pongo siempre porque me gusta escuchar noticias. Para estar informada. Como es el slogan de la radio que dice... Si usted no está informado, no puede tener opinión. Ok, siguiente. Si pudiera vestir con un color toda la vida, ¿qué color sería? Adivinen ustedes. Adivinen, adivinen. Negro. Obvio que sí. Aunque bueno, el negro no sea un color. Me encanta desde siempre y creo que ningún problema con vestir de negro toda mi vida. Ok, quedan cuatro preguntas. ¿Te raparías el cabello? Depende de cuánto estamos hablando. No, mentira. No sé. Yo diría que sí. Porque sí. Pero si llegara el momento real, literal, yo creo que no podría serlo. ¿Cuál es la aplicación que más utilizas? Bueno, según esas como medidas que te entrega como el iPhone sobre cuánto tiempo pasas como en las aplicaciones es Instagram. Pero he descubierto que a pesar de que la uso bastante como... o sea, la reviso mucho, me doy cuenta que no paso tanto tiempo en la aplicación. Como que solo agarro el teléfono y tipo la reviso muchas veces, la cierro y voy a hacer otra cosa. La penúltima dice sí. ¿Volar o ser invisible? Esta es como la típica pregunta que ponen aprietos a todo el mundo. ¿O no? O a veces igual es como leer mentes o ser invisible. Bueno, yo elijo volar porque me imagino esa sensación como de ser libre. Sí, me encanta la idea. Y última pregunta. Si fueras un ser mitológico, ¿cuál serías? Lo tengo clarísimo. Nací para responder esta pregunta. Sería una sirena. Yo tengo una obsesión con las sirenas. Me encantan, como que es algo de lo que puedo leer horas o puedo ver documentales horas. Ver series respecto como a sirenas. Sí, vi a Echelos o Sirenas del Mar. La verdad es como mi serie favorita como para dormir o cuando como que quieres solo ver cosas que ya has visto muchas veces. Porque honestamente la trama no es tan buena. Pero me encanta la idea como del hecho de que sean sirenas y como que se desarrolle una parte de la historia en el mar. No sé, me encanta. Y bueno, hemos terminado las preguntas. Hace rato ya no hacía un video como de hablar más que de mostrarles cosas o enseñarles cosas. Entonces, sí, tocaba. Espero les haya gustado este video, lo hayan pasado bien. Una vez más, los dejo invitadísimos a que se suscriban a mi canal y a que me sigan en mis redes sociales y a mi Instagram. ¡Calor! Nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!